otra información. Vamos al tema de COVID, ¿no? Pues sí, en Dallas se pusieron fuertes las cosas con una declaración que hace el juez de condado de Dallas, Clay Jenkins, que el otro día Pepe les hablaba sobre que este mismo juez, me parece, fue el que firmó para que se utilizara una orden ejecutiva para exigir el uso de tapabocas o mascarillas en las escuelas. Pues bueno, ayer me parece, si fue ayer, señaló, hay un video por ahí que lo pueden ver, seguramente tiene Twitter, donde dice que ya las camas de cuidados intensivos para niños, o sea, pediátricas, en 19 condados de Dallas y sus alrededores están en el límite. Y dijo algo bastante, digo, que suena bastante frío, que dice, si un padre busca atención para un hijo enfermo o lesionado, su hijo tendrá que esperar a que otro muera. Entonces, pues bueno, o te mandan a otro lado, ¿no? Pero la verdad es que está bastante fuerte lo que está sucediendo en Dallas. Hay que recordar que tan solo tienen como tres días que regresaron a las escuelas. Sí, no, ha estado duro. Y el mensaje que han dado, pues sí es este... Muy contundente. Ya, pues bueno, la comunidad que nos ve desde Texas nos había advertido de Dallas y de algunas otras zonas de allá, ¿no? Por ahí, Azucena, ¿no? Nos había comentado primero de este tema, de cómo estaba la situación y cómo a pesar de este tema, pues muchos igual no quieren usar la mascarilla. Es sorprendente, pero pues el mensaje es claro, ¿no? El mensaje es, no hay hospitales. Si algo sucede a un niño, pues no habría manera de atenderlos ahí, ¿no? Este, es un tema tremendo y bueno, pues estaremos atentos e informándoles a detalle. Aquí está, es este, ¿verdad? Aquí está, donde está dando el mensaje que les comenta Astrid, ¿no? Bastante, pues fuerte, ¿no? El mensaje, esperemos que la comunidad de Dallas, pues atienda el comunicado y entienda la gravedad de la situación. Vamos, pues, a los números del mundo, a los números de México. Sí, bueno, hoy andamos alto. Otro recono. Otro recono alto. Bueno, no, todavía no le gana el anterior que tuvimos, creo, el miércoles. Entonces, hoy tenemos 23,642 y 753 fallecimientos. Es en México, ¿no? Es en México. Y a nivel mundial, ¿cómo andamos? A nivel mundial, bueno, hay veces que ya desde el sábado empezamos a ver como los números no dan al 100. Pero bueno, Estados Unidos hoy presenta 71,135 casos. La India, 36,127. Brasil con 31,142. Irán en cuarto lugar con 29,700. Reino Unido con 29,520. Indonesia en sexto lugar con 28,598. Francia en séptimo con 24,427. México con los números de ayer aparece en la posición ocho, pero con los números de hoy estaría exactamente en la misma posición. Rusia en la posición número nueve con 22,144. Tailandia en la diez con 22,086. Y en el top 20 vemos a Malasia, a Japón, que sube la posición 12, a Turquía en el 13, Filipinas en el 14, Sudáfrica en el 15, Marruecos en el 16, Vietnam en el 17, Cuba en el 18, Irak en el 19, y Kazajistán en el 20. Así las cosas en el top 10, en el top 20. Aparece Malasia, aparece, a ver, déjame nada más checar si lo tenemos aquí en el orden correcto. Sí, ¿verdad? Aparece Malasia, Japón, ya está acercándose al top 10 otra vez. Turquía, Filipinas, Sudáfrica, Marruecos, Vietnam, Cuba, Cuba, fíjate en el top 20, Irak y Kazajistán, ¿verdad? Está ahí el tema. Ya te los habías comentado. Bueno, pues, por ahí hay que estar revisando como quiera cómo va el tema de los porcentajes, ¿no? De los aumentos. De los aumentos en cuanto a porcentajes, habría que ver, ese es el porcentaje de la semana. Estados Unidos ya, al menos el porcentaje, no está creciendo tanto como al inicio, y hay un crecimiento como quiera del 9%, Irán todavía tiene un crecimiento del 9%, pero hay países como el, el Reino Unido que tiene un crecimiento leve del 7%, India que sigue todavía bajando en menos 7%, por ahí vemos, por ejemplo, a Indonesia con un menos 16%, Brasil menos 15%, Francia más 5%, y miren, por ejemplo, Japón con un más 22%, como en México un más 8%, ya también el crecimiento de México ya no es tanto, quiere decir que pronto los números empezarán a estabilizarse para después empezar a bajar, pero pues hay que seguirnos cuidando, España tiene un menos 32%, quién más así que llama la atención, Filipinas que va para arriba, 29%, Sudáfrica, Alemania, ya va bajando, ¿a dónde está Alemania? Bajo, 53% va, ¿para arriba o para abajo? Para arriba, para arriba, chihuahuas, 53% para arriba, Colombia sigue bajando los números, Israel como va, 61% para arriba, todavía va para arriba, si de hecho Israel y Estados Unidos son área de riesgo, según la Unión Europea, si todavía, si imaginen, si Israel era un país que tenía cero casos, pues desafortunadamente, el Delta les pega, si les pegó, fíjate Canadá, fíjate, no es muy buena, si dicen que la de Pfizer no es tan contundente con la variante Delta, y de ser así, pues se notaría por Israel, que básicamente todos están vacunados con Pfizer, exacto, ellos nada más tienen esa opción, pero bueno, ahí está el asunto, amigas, amigos, acordarse que las vacunas no evitan el contagio, no es ese el tema, porque luego todavía sigues viendo comentarios, todos los días hay comentarios, pero es que la vacuna no evita que te contagies, pues sí, se les dijo desde el inicio, verdad, que yo sé que aquí la comunidad lo entiende perfecto, pero de repente, comentarios que vas viendo, o gente nueva que va llegando, pues insiste, a ver, pero es que, ¿por qué uno vacunado se infectó? pues nunca se dijo que no se iban a infectar, claro que se van a infectar, el punto es evitar las muertes, evitar el COVID grave, esa es la parte pues importante, Canadá sorprende con un 67% para arriba, y bueno, pues vamos a otro asunto, vamos a otro tema, mañana como quiera seguimos revisando estos puntos, pues va, a cuidarse amigas, amigos, vamos pues a otro tema, estábamos ahorita con el tema de, vamos a trabajar en el tema de, Gracias.